Bueno, pues, claro, hoy a mañana tenemos la oportunidad de aprobarlo. Yo tuve una conversación con la Presidenta de la Cámara. Sabes que el proyecto de la reforma como tal está en conferencia. Ya fue aprobado por ambos cuerpos y estamos trabajando en lo que son las enmiendas que subió la Cámara y que subió el Senado. Te adelanto que no hay controversia mayor o significativa entre Cámara y Senado. Se han incluido algunas proverencias que ha hecho la minoría. Pero bueno, el Senado y estoy seguro que la Cámara probablemente también. Y no han visto problemas con ella. A menos que haya, ¿verdad? Aclara.